¡Solidorm is coming out! ¡Solidorm is coming out! Suena aquí, ya, ya, y hasta sonarlo más Suena que suena los fueron mami y el ritmo bueno del guapacha vente Suena aquí, ya, ya, y hasta sonarlo más Suena que suena, que suena el ritmo bueno mi guapacha, mi negra Suena aquí, ya, ya, y hasta sonarlo más Suena aquí, ya, 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 y hasta sonarlo más No, 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 no. No, 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 no.